¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo que llevo un tiempo queriendo traer aquí al canal. Es el mazo de espíritus, de estándar, una tribu bastante popular en otros formatos, por ejemplo en Modern, en Pioneer, en Histórico, donde se juega bastante, pero en estándar le faltan muchísimas cartas. Realmente este mazo de hecho no es especialmente bueno, no os lo recomendaría para intentar llegar a Mítico con él, pero sí que es un mazo tribal que tanto nos gusta y es un mazo original, divertido, distinto. Es un mazo que si te dejan hacer vas a poder hacer muchas cositas chulas. Es un mazo, además, ya digo, muy muy original porque, aunque es un mazo de espíritus, su temática es de cementerio. Intenta tirar muchas cartas al cementerio para luego rejugarlas desde ahí y obtener ventaja de cartas y hacer algunas jugadas. No es ninguna maravilla, pero es entretenido. Vale, os comento. Llevas dos hechizos que son instantáneos nada más, que son la restauración fiel, que es excelente. Robas dos, descartas dos, ganas dos vidas por solo dos de maná, velocidad instantáneo. Me parece que es brutal esta carta. Y además tiene retrospectiva 3, la puedes volver a jugar desde el cementerio. O sea, llevar esta carta ya te dice que algo de cementerio tienes que llevar, efectivamente. Y sí, muchas de las cartas de este mazo se pueden luego rejugar desde el cementerio, como es el caso del otro único hechizo instantáneo, en este caso Conjuro, que llevamos en el mazo, el Corajagareño. Que bueno, tres copias, contador más uno más uno, se puede tirar desde el cementerio, se puede jugar dos veces, básicamente, desde la mano y luego desde el cementerio con la retrospectiva. Y eso es bueno porque una carta tremendamente buena en estándar, que sí que es de las más jugadas y se juega en uno de los mejores mazos del formato, como es la Mono White Agro, es espíritu, el espíritu del clarín, que pone tokens voladores 1-1, que son espíritus a su vez. Así que ya tienes aquí una pequeña sinergia generada entre el Corajagareño y el primer espíritu del mazo. Bien, luego a partir de aquí, muchos de los espíritus que llevamos en el mazo se pueden jugar del cementerio, como es el caso del veterano Lunarca, que te puede dar unas vidas. Primero, si lo juegas desde la mano, no es espíritu, pero luego ya ha jugado desde el cementerio, sí, y también te da vidas cuando mueren tus otras criaturas. Bueno, otras criaturas, efectivamente, ya no cuenta para eso, como voy a deciros. Luego tenemos el cementerio, por ejemplo, el Cuidatumbas Devoto, que no es espíritu, salvo que lo juegues desde el cementerio con la habilidad de perturbar, pero su habilidad en sí misma es buena, por dos es un 2-1, que te tira un par de cartas al cementerio, ya empieza la sinergia. Y ojo, siempre que haces un hechizo desde tu cementerio, puedes girar una criatura del rival, que es una habilidad pequeña, pero nada desdeñable, que en algún emparajamiento contra otros mazos agro puede ser relevante, si tienes el Cuidatumbas en el mazo. Pescador Anzolocebo, lo mismo. No es un espíritu, pero desde el cementerio sí, con la habilidad de perturbar y es un 1-2, no es mucha cosa, pero ya digo, es que es gratis. O sea, es una carta que te están regalando, que la puedes guardar desde el cementerio, así que perfecto. Y luego en el coste 2 tenemos también el adversario espectral, otro del ciclo de 5 colores, ¿verdad? Uno de cada color hay un adversario. El azul tiene una habilidad que, bueno, no es una gran cosa, pero afortunadamente solamente cuesta 2 de jugar y 2 de disparar, bueno, de pagar su coste de habilidad disparada de entrar en juego, que no está mal, por 4 de mana sería un 3-2 vuela de estello que exilia, que saca de fase, sacar de fase es que deja de estar, ¿vale? Pero sin haberse ido del todo. O sea, no se le puede hacer objetivo, no puede hacer daño, recibir daño, no está, no está, pero sí está. Cuando vuelve no entra en juego de nuevo, es lo que quiero decir. Bueno, pues puede salvar un artefacto, una criatura o un encantamiento que controles tú o el oponente. Eso también es importante que no se nos olvide porque puede ser un buen truco quitarle de en medio al rival hasta su próximo turno alguna de esas cartas, ¿no? Vamos al coste 3. Ojo, si os he dicho que el espíritu del clarín es una de las mejores cartas del formato y de las más jugadas porque se juega en la monopuite agro, resulta que también llevamos el fantasma de la ruina, que también es una de las mejores cartas del formato y se juegan muchos mazos y es el mejor removal del formato o de los mejores, está jugando en todos los formatos, de hecho el fantasma de la ruina, pero es que además es espíritu, o sea, es perfecto en este mazo de aquí, ¿no? Y luego ya tenemos aquí, por último, las dos criaturas importantes, importantes de verdad, el mazo, que son primero la Heistaristócrata, que es el típico jefe que da más uno más uno a todos tus otros espíritus, que además hace que los del cementerio cuesten uno menos, y Vega Vigilante, que solamente llevamos tres copias porque es legendaria, que te da a robar carta cada vez que juegas desde el cementerio una carta, y casi todas las cartas de este mazo se pueden jugar desde el cementerio. Luego el pack de tierras típico, ¿vale? No llamamos las tierras que se convierten en criaturas porque lo vais a ver a continuación. Nunca te sobra el maná, nunca, nunca, en este mazo siempre estás jugando, o sea, siempre estás jugando docenas de cartas todos los turnos, de hecho querrías 400 manás más para poder jugarlo todo entre el cementerio y la mano, entonces no merece la pena el riesgo de una tierra que se convierte en criatura que entra girada, que lástima, no se lleva ni punto, ¿vale? Bueno, el mazo ya digo, no es un mazo súper competitivo ni mucho menos, creo que es un mazo para pasar el rato, es un mazo tribal, original, y para jugar en partida amistosa porque como os pongáis a rankear con esto vais a ganar muy pocas partidas, salvo que estéis en bronce o en plata, no vais a ganar prácticamente nada, y de hecho incluso en bronce o en plata os va a costar ganar con este mazo. Vamos a echarnos unas partiditas en amistosa y a ver qué ocurre, a ver si nos enfrentamos a mazos similares, ¿no? Algún friki que esté jugando un mazo rival de cienos o algo por el estilo y tengamos alguna opción contra él. Bueno, pues jugamos ni más ni menos que contra Nobunaga, o sea, agarraos que bien en curvas. Estar al rival, nuestra mano no es una locura, pero bueno, nos la vamos a quedar. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Acaba de mejorar un poquito nuestra mano, gracias a esta vega vigilante. Y veis, el rival juega un mazo malo, un mazo de dados. Vamos a hacer el pescador anzuelocebo simplemente por tener una carta ya en mesa, que por dos es un 2-1, ojo, no está mal. Podría ser peor, difícilmente. Podría ser un 0-1 por dos que no hace nada, claro. A ver, Magda. Podemos matar a esa Magda con el fantasma de la ruina. Me da miedo ese Magda. ¿Sabéis lo que pasa? Que seguramente da más miedo una Delina que nos vaya a jugar después o algo por el estilo. Vamos a, en primer lugar, atacar. No creo que vaya a bloquear. Vamos a meter ya la vega vigilante en mesa, a ver si no nos la mata. Y este fantasma de la ruina es posible que se vaya a una Delina que nos vaya a jugar el rival, que es la criatura legendaria esta de los dados. No me he leído mucho lo de los dados. O sea, no... Voy a ser sincero. Esta carta, el limitado, me acuerdo que la jugamos bastante y eso. Calaín, de acuerdo. Batiburrillo de cartas, roja, negra de dados. Bueno, vamos a ver a dónde va a parar el mazo del rival. Desde luego no es un mazo súper bueno. Ojo, podemos hacer corajes hogareños y robar carta con vega vigilante. A ver, saca dos de mana nevados. Expert. Nos viene genial. Nunca te viene genial descartarte cartas, pero me voy a descartar esta para poder tirarla del cementerio y robar carta. No me quiero quitar tierras, aunque bueno, vamos a robar tantas que nos podríamos haber descartado una. Por cierto, cuidado con la vega, que es legendaria, ¿vale? O sea, no juguéis la segunda. Vamos a robar carta de primeras. Vamos a meter un contador a vega vigilante, porque al ser un mazo rojo negro, posible que mate a base de chispas, ¿no? El rival. Vamos a jugar... Vamos a atacar primero. A ver si nos quiere bloquear al 2-1. Y lo rejugamos desde el cementerio y robamos carta. Estaría gracioso. Voy a guardar el fantasma para alguna cosa más peligrosa. Ya digo, si es una mazo de dados... Bueno, el fantasma no podemos jugarlo ahora mismo porque no teníamos el doble blanco. Dos islas han ido al cementerio, ¿eh? Muy bien, te has portado cuidadumbas de voto. Un poco de voto eres tú, me parece a mí. ¿Vale? El rival, desde luego, lo que está haciendo es establecer una mesa, ¿no? ¿Vale? El nivel 2 de la clase... O sea, el nivel 1 hace lo de que puedas tirar un dado una segunda vez, ¿verdad? Y coger el dado de más alto. Y el nivel 2, siempre que tires dados, da más 2-0 y amenaza a una criatura objetivo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto, a ver qué tira el cementerio, a ver si tira algo de cementerio que podemos jugar desde el cementerio. Sí, una restauración fiel. Vamos a jugar tierra y la podemos tirar cuando queramos, ¿vale? No corre prisa a hacerlo ahora. Así que antes de nada vamos a atacar con todo, porque todos nuestros bichos matan a los suyos. Y espérate que tiene 3 de mana, ¿eh? ¿Vale? Tiene 3 tesoros ahí. El mazo del rival es una Rack 2 de tesoros. Realmente, lo que ha jugado ahora es de una Rack 2 de tesoros, competitiva, ¿eh? La única carta que no llevan es la clase Bárbaro, lógicamente, porque es muy mala. Y vamos a robar carta, con este. Se disparan un montón de cosas. Le giramos los bichos a buenas horas, porque los va a enderezar ahora en cuanto llegue su turno, y robamos otra llanurita que qué bien nos habría venido a tenerla antes. ¿Gastamos esto? Lo voy a gastar por aprovechar el mana. Es que si no va a quedar el mana desaprovechado. Le voy a meter un contador más uno, más uno al volador, porque si él tiene un anti-criaturas va a ir siempre al búho, que es con el que estamos robando cartas. Vale, tiene 9 de mana el rival, sube a nivel 3, lo cual ya le da prisa a todas sus criaturas, pero empieza a tirar dados o algo, ¿no? Venga, tiradaditos, haz algo. Venga. No sé, el día que se ponga a tirar dados, da más 4 más 0 y amenaza, ¿eh? O da más 2 más 0 y amenaza a una misma criatura. O sea, mana blanco lo necesitamos seguro, contadorcito a esta de aquí, robamos carta, Spuming Party, le giramos los bichos, y decide rendirse. ¡Guau! Primera partida, primera victoria, no contéis con más victorias, ¿vale? O sea, yo ya me daba con un canto en los dientes si conseguimos ganar una, ya lo hemos conseguido, ya estoy contento. El rival no ha hecho absolutamente, literalmente nada. Sí, ha jugado 3 bichitos y 2 clases, pero haz algo con ellas. O sea, es decir, están bien, eran buenas cartas todas, eran buenas cartas en el mazo adecuado, en las ratas de tesoros, lo que ha jugado, pues bueno, Magda, Kalain se llama, ¿no? La que pone la ficha de tesoro a entrar en juego. O sea, ha jugado cosas que son buenas. La clase, la clase bárbaro esa, ¿no? La de los dados. O sea, clase bárbaro, venga, va, en el mazo de dados te lo acepto. No es mala carta en ese mazo, en general es mala. Pero en ese mazo en particular es útil. Pero es que luego no he hecho nada con esas cartas. Yo me estaba temiendo que nos combaba aquí con Delina, me guardo al fantasma por si acaso. Vale, vuelve a salir el rival. Pero tenemos 0 espíritus de mano. Así que estamos deseando que nuestras criaturas se vayan muriendo rápidamente. Algunas viditas es posible que ganemos gracias a este vetrano lunarca. ¿Os imagináis que ahora empiezo a ganar todas las partidas y resulta que este mazo es bueno? Venga, vamos a dequearnos cartas. Se ha ido al cementerio justo. La única que no quiere es que vaya al cementerio, que es la heistaristócrata. Ataco porque yo quiero que este bicho vaya al cementerio, porque lo quiero jugar desde el cementerio. Es mucho mejor desde el cementerio. Bueno, mucho mejor tampoco, pero es mejor. Algo mejor es. No creo que vayamos a ganar por vidas en esta partida. Aunque, bueno, viendo cómo va la progresión de esta partida, ya nunca se sabe, ¿no? Voy a guardarme el adversario espectral. Creo que puede ser clave en esta partida, exiliando... Bueno, exiliando, sacando de fase algunas criaturas. No están mal esas fiestas del ocaso. Pero han fallado, claro. Ha puesto token antes y no ha puesto los dos tokens. Vale, vale, vale. Sí que ganó las cuatro vidas, pero no lo más importante. Vale, fantasma de la ruina. A la bruja tiene pinta... Tiene buena pinta, ¿eh? No sé si queremos que nos bloquee con los tokens. Yo creo que sí. Nosotros podemos tirarlo todo desde el cementerio. Es que nos da igual. Nos interesa jugar las cosas luego desde el cementerio. No hay problema. Sí, él gana más vidas. Tiene ya un millón de vidas. Vale, perfecto. Venga, fantasma de reúnar a la bruja, que no volverá jamás. Eso sí, nos cuesta tres vidas. Nosotros también ganaremos algunas vidillas más adelante. Entonces nos recuperaremos un poco. Y él, si nos mata el fantasma, recupera un 3-3. Uf, lol. El rival está jugando muy duro. Vale, esta sí es otra historia. Es la importante. Lógicamente, estos 2-1, si alcanza amenaza, son un problemón. Vamos a llenar la mesa. Este emparajamiento es muy complicado. Es casi imposible, ¿no? Vamos a llenar la mesa de cosas. Podemos jugar esta por un mana blanco. Y ya que estamos, venga, jugamos también esta por un mana azul. Y no atacamos porque yo creo que le pondríamos en bandeja el doble bloc. Con las dos arañas. Creo que le inter... ¿What? Programa de entrenamiento. Esta es una buena carta. No se juega porque, bueno, los mazos monoblancos agresivos tienen otras opciones mejores que esta. Doble programa de entrenamiento. Vale, no importa mucho porque para aprovechar esto tiene que atacar. Y si ataca, quita bloqueadores. Lo cual, pues, no nos importa demasiado. De hecho, ataca con las dos. ¿Qué? ¿Estás loco o qué? Ah, que se enderezan. Vale, vale. Esto ya tiene más lógica. Una amenaza, ¿vale? Pero nosotros podemos bloquear. Y no nos mata los dos bloqueadores. Vamos a bloquear así. Lo hagamos así. Solamente se nos muere uno. Y ahora intentamos matar a esa lulz. En principio, matamos lulz, que es importante. Hay que bloquear. Yo creo que hay que ir con esto. Es decir, nos tiene que bloquear el fantasma de la ruina. Sobrevive este bichillo. Y ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos? Me gustaría robar cartas. Podemos hacer doble hechizo este turno. ¿Sabes lo que pasa? Me temo que él va a hacer un removal masivo y nos va a matar todo. Aunque, bueno, el haber pillado, el reducir a un recuerdo, quizás indica que no tiene dicho removal masivo. Venga, vamos a probar suerte. Vamos a arriesgarnos con esta jugada. Si no tiene la lluvia de sangre, parece que no tiene la lluvia de sangre porque ha jugado otra criatura. Nos va a matar la heistaristócrata, parece, ¿no? Uh. Vale, vale. A lo mejor su mazo ni siquiera lleva un removal masivo que pueda matar todas las criaturas porque, como veis, es un mazo muy de criaturas, incluso con programa de entrenamiento. Ahora, claro, eso sube a 5-5. Bueno, vamos a bloquear, yo creo. Ah. Esto se puede bloquear voladoras. Vale, vale. A lo mejor no bloqueamos. O sí. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueamos? ¿Cómo bloquear? Si me tengo en el token y ya está. Ojo, a ver, esto tiene amenaza. Deberíamos plantearnos el hecho de bloquear, ¿eh? Hemos hecho un bloquear simplemente porque podemos ir jugando dobles hechizos de momento. Vale, es muy molesto. Más de lo que yo pensaba el tema de los programas de entrenamiento. Este robo está guay. Lo vamos a aprovechar, yo creo. Vale, tenemos dos voladoras, ¿eh? Poca broma. Vamos pegando de 4 en 4. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también sabemos pegar. Y alguna vidilla vamos a ganar. Vamos a hacer esto, esto. Y es posible... Ojo a nuestras voladoras. Si no tiene un removal masivo, podríamos llegar a ganar esta partida. Al final del turno quiero hacer adversario espectral. Otra bruja. Uf. Uf. Doble bruja. Invocación de plagas. Llena la mesa. Uf. Peor todavía. Disputa mortal. De hecho, le llega el maná para hacer la invocación de plagas. Y poner otros dos tokens 1-1. Matarnos a nuestro mejor bicho. Vamos a hacer esto porque las voladoras podrían darnos la victoria en esta partida, ¿eh? Bueno, es que si no nos dan la victoria las voladoras, no nos lo va a dar nadie. O nos esperamos. Nada, vamos a... Hay que hecho un bloquear aquí. Aquí ya sí que tenemos que ir haciendo algunos bloqueitos. Vale, esto es para ganar la vida, ¿eh? Nada más. Hay que bloquear el 5-5 ahí para que se muera este. Y esta hay que matarla con este doble block. Perfecto. La verdad es que está bien porque se nos mueren dos bichos que no nos importan. Que están para morir, realmente. Lo malo es que tiene 6 tokens 1-1 y luego le queda el 5-5 todo el rato y... Bueno, ganamos 3 vidillas. Ojo, subimos a 22. Tenemos ya más vidas que él, ¿eh? Madre mía, esta partida va a estar guapísima. O más bueno... Lo tenemos que hacer ahora. Las dos van a ir al cementerio. No, tierras. Dos tierras. No me lo puedo creer. Venga, doble hechizo. ¿Y ahora qué hacemos? Sacar con todo a las voladoras, ¿no? Que podemos. Vale, lo hemos dejado en 13 de vida. Nosotros tenemos 24. Podemos bloquear un 1-1. Y esta es del ocaso. Tenía el más criaturas que nosotros, creo. Sí, tenía más criaturas que nosotros. Pero gana 4 vidas. Y esto ya es un 5-4 con amenaza. Podemos bloquear con todo a la bruja. No hay más remedio y nos comemos 11. Pero matamos la bruja, que es la criatura más peligrosa que tiene. Porque tiene amenaza, siempre es un problema. Y al fin y al cabo, los 1-1s... Si robamos algo bien ahora... Y ganamos otro montón de vidas. Teníamos dos fantasmas luminosos en mesa. Tierra, trágame. Venga, robamos dos, descartamos dos. Está... Regular. Regular, regular. Voy a descartarme eso para jugar tierra. Dar más 1-1 a alguno de nuestras criaturas. Por ejemplo, a esta. Y jugar el pescado. Y ya está, se acabó. Ya no tenemos nada más. No hay más. No matamos en dos ataques. Le dejamos a 9 y pegamos 1 y 3-4, 5 y 3-8. Ah, pegamos 9. Si él no se ha top de quedado algo... Esa última carta que acaba de dar base. Si no es buena, hemos ganado la partida. Nos comemos todo el daño. Nos quedamos justitos, justitos, justitos. Pegamos de 9. Venga, dime que no te has top de quedado justo un remover ahora. Gana vida justo... Si esa top de queda algo que le valía, porque ha ganado una vida y ya no somos letales. Y le da más 1-1 a las fichas, con lo cual él sí es letal. Ya vaya top dex, ¿no? Tenemos que robar algo más. Sube a 11 de vida. Tenemos que robar algo. Algo que dé más de ataque. Y el búho no es lo que necesitábamos. Tiene 5... Tiene 6 atacantes. Nosotros tenemos 5 bloqueadores. Y nos quedan 6 de vida. El problema es que no tenemos nada que jugar desde el cementerio. Vale, habría que bloquear... Dejar pasar a 2, ¿no? Tenemos que bloquear a 4. Nah, es que encima se ha robado más removals. Tenemos que bloquear a 4. O sea, perderíamos los 4 bichos, ¿eh? Y él ganaría vidas cada vez que muere alguno de estos. Si pego de 3, le dejamos a 6 y no ganamos. Espérate, espérate, espérate. Ah, es que nos ha matado el bicho, claro. Al matarnos el bicho ya nos llegamos. 3 y 1, 4 y 1, 5 y 1, 6. Atacamos solamente con esta. Le dejamos a 6 y no hay ningún robo posible que nos salve. Nah, de hecho, creo que a lo mejor he atacado demasiado, ¿verdad? Bloqueamos ahí, bloqueamos ahí, ahí. Nos quedamos a 1, sí, nos quedamos a 1. Ganamos 4 vidas, subimos a 5, pero a él le quedan 6 vidas y pegamos a 3. Pues ha top de quedado bien. No ha top de quedado la mejor carta posible, pero ha sido suficiente para enlazar con las demás. Que necesitaba robar para ganar la partida. Y creo que no tenemos nada que nos pueda servir, ¿no? Ni una carta que nos diga a más 3 de ataque. Si tenemos una que dice más 2 de ataque, hagan otra vida más, sube a 7. Más 2 de ataque tendríamos con la carta esta, el coraje hogareño. Lolz pone bloqueadores. Ojo, podemos exiliar 2 de sus criaturas y no es suficiente. No es suficiente porque nos quedan 5 de vida. Va, buena partida. Venga, nos da tiempo a jugarnos una partida más, que han sido partidas rápidas. Qué lástima, hemos estado cerquísima en esta partida. El mazo del rival era una blanca-negra. Bastante random, pero yo creo que no era mala del todo. Estaba chula, ha estado guay la partida. Hemos estado muy cerca. Nos ha faltado el búho para robar cartas al principio, en algún momento de la partida. Lo hemos robado ya al final, cuando ya no teníamos nada. Hemos jugado todo el cementerio y no nos quedaba nada que jugar cuando hemos jugado el búho. Hemos robado alguna cartita más extra. Y este top deck final, teníamos 9 de ataque y le quedaban 9 de vida. Estaba con 0 cartas en mano. Ha hecho hop, justo. No era la carta que necesitaba, pero le ha encontrado la carta que necesitaba. Así que sí, ha sido un buen top deck. Podría haber robado una tierra, y habernos dejado ganar. Buena mano, muy buena mano. Como veis, todos los turnos gastas todo el maná siempre. Es muy absurdo el mazo. Y porque no hemos robado muy bien. Si hubiésemos robado bien, nos habría faltado... Habríamos tenido una ristra de cartas aquí a la derecha. Que no podíamos jugar. Pero es que nos han salido pocas cartas de perturbar. O al menos no nos han salido cuando las queríamos. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Uh, buena, qué buena. Qué buen cuidadumbas. Nos ha tirado dos cartas al cementerio que luego vamos a jugar desde ahí. La heist aristócrata, para que este mazo fuese un poquito mejor... Y sobre todo para que esta heist aristócrata fuese jugable, necesita destello. Necesitaría tener destello. Poder jugar enderezado. Uh, un mazo de bardos. Poder jugar enderezados en torno a lo que haga el rival. Sabes poder jugar un contrahechizo a sus cartas. A ver, él va a jugar una criatura legendaria. Seguro, ¿vale? Con esta clase bardos de lo que va su mazo. Así que no creo que nos mate la heist aristócrata. La podemos jugar sin miedo. Y ahora el siguiente turno, podemos hacer restauración fiel y espíritu del clarín, ¿no? Y poner un token 1-1. No en ese orden. Sabéis, él iba a jugar criatura legendaria sí o sí. No está mal, no está mal el turno. La clase bardo es que es muy buena, ya lo sabéis. Bueno, voy a jugar las cosas antes de atacar. Porque me da un poco igual. Vea, robamos dos, descartamos dos. Y ya jugaremos las cosas del cementerio más adelante. A lo mejor me tendré que haber descartado al adversario y dejarme a tierra en mano. Porque sería la quinta tierra. El turno siguiente tendríamos 5 de maná. Este ataque me he equivocado. Para hacer doble hechizo. Para hacer heist aristócrata y cuidad tumbas de voto. Él lo he hecho sin pensar. Me he equivocado de... He hecho atacar con todo, quiero decir. Y el 2-1 lo quería dejar para bloquear a la Magda. No va a atacar Magda, supongo. Porque no va a querer intercambiarla por un 2-2 que fuera. Salvo que nos mate la heist. Y entonces a lo mejor ya sí que ataca. Ahí mis click. He atacado sin mirar. Estaba explicando la otra movida. Un 8-8. Menos mal que tenemos algunos bloqueadores. Podemos hacer incluso doble hechizo en su turno. Y poner el token 1-1 volador en su turno. Ah, vale. Ahora es un bosque Magda, ¿vale? Con Asaya todas sus criaturas se convierten en bosques. Bueno, no se convierten, sino que son bosques. Además de sus otros tipos. Ahí viene Delina. Vale. Fantasma de la ruina es bueno. Pero es que quiero hacer sí o sí doble hechizo este turno. Tenemos que hacer doble hechizo sí o sí. Y de hecho este no es mal doble hechizo. Porque son 3-1 vuelan. El siguiente turno podrían finiquitar esta partida. Bueno, 3-1 vuelan más la heist que ya tenemos en mesa es más aún. Si ganamos, vamos a ganar por las voladoras. Pensad que nos quedan todavía 22 de vida. Y nuestro ataque volador en el siguiente turno pega de 2, 4, 6, 10, 14, más 5. Más 5. Podemos pegar hasta 19 en el siguiente turno si él no nos mata nada. ¿Cuánto pega? Esto pega un poquito el 10-10 este. Vale, saca mana con Delina. Saca mana con... Pero a ver, ¿no te das cuenta de que tenemos daño y tal? ¿Va a hacer un removal masivo ahora o qué? Tendría lógica... La única lógica sería hacer algo masivo porque si no ha perdido. Quizás un Ren y 7 y ponen... Pero vamos, así una criatura con alcance no va a ser suficiente para frenar nuestra horda de espíritus. Vale, pega 14. Esto puede duplicar su fuerza y pegar de 6. Pega 20 ahora mismo, potencialmente. Se ataca con el Tarnar. Para atacar, tira un dado, ¿no? Y puede crear una ficha legendaria atacando. Vale, o sea, ha salido un 2, no ha tenido mucha suerte. Y crear una ficha copia de la Shire. Tenemos que echar un bloque. ¿Cuánto pega? Pega 9 y 5. 14 y 8. 22, potencialmente. Tiene 2 de mana aquí, 2 de mana aquí. Y la tira roja enderezada, o sea, puede activarlo. O sea, que tenemos que bloquear... Ah, pues fácil. Con el espíritu del Karim que ya no lo necesitamos. Nos ahorramos un montón de daño. Esperemos que no tenga ahora algún hechizo que dé arrollear o algo por el estilo. Porque nos mata, ¿eh? Vale, pues creo que hemos ganado. 4 y 4, 8 y 2, 10 y 2, 12. De hecho, le quedan 12 de vida. Salvo que juegue algo con alcance. Y si sale 20, de 15 a 20, crea una de esas fichas y puede tirar otra vez. ¡Wow! Vale, tiene potencialmente 6 de mana más la clase bardo, 8 de mana. No hace nada, ¿vale? ¿Tendrá un removal? Uy, si tiene un removal nos cruje. Si tiene un removal nos va a doler muchísimo, claro. Ah, victoria. Hemos ganado el mazo de bardos. El mazo de espíritus que gana el mazo de bardos. Lo más random que te puedes encontrar en estándar. Bueno, pues han salido buenas partidas. El mazo, como veis, no es un buen mazo. Pero bueno, es divertido. Es entretenido. Y si juegas a este nivel, gente que juega un mazo de bardos o gente que juega la orzop de antes incluso, que nos ha dado opciones incluso de ganar. No hemos ganado, al final nos ha ganado él. Pero hemos tenido alguna opción. La primera partida lo mismo y tal. Al final, pues el mazo es entretenido y bastante original. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!